La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ayer domingo fueron las elecciones de presidente de la República de Ecuador. En la noche, el Instituto Electoral de aquel país dio a conocer los resultados de un conteo rápido que indican que Andrés Arauz está a la cabeza por un poco más de 10% de sus más cercanos perseguidores. El segundo lugar está ocupado por Jaco Pérez, quien junto con Andrés Arauz representan dos opciones de izquierda que, al parecer, muestran que las izquierdas están vivas allá en aquel país sudamericano. El primero de los aspirantes mencionados es parte de la expresión de izquierda que mantiene viva el correísmo. Esto es la corriente que sigue apoyando al expresidente Correa, quien fue, igual que Lula, igual que Cristina Kirchner, en América del Sur, perseguido por la vía judicial. Sin embargo, el correísmo indica que está vivo y que Andrés Arauz puede ser el presidente una vez que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones que será necesaria entre los dos primeros lugares. Dado que ninguno de los aspirantes logró más del 40% de la votación y que, entonces, falta que se defina quién será el segundo contendiente en esa segunda vuelta entre Jaco Pérez y el señor Lazo. El segundo lugar de la elección a presidente de la República en Ecuador está en duda, dado que la diferencia de votaciones entre Jaco Pérez y el señor Lazo es de menos de un 1%. Lo que significa que habrá que esperar hasta que se cuente muy bien los votos, acta por acta, casilla por casilla, para definir quién pasará la segunda vuelta a contender contra Andrés Arauz. Vale la pena recordar que en Ecuador no sólo está en duda o no sólo está en juego la sucesión de Lenin, el actual presidente Lenin Moreno, sino que también está en duda si la corriente correísta se mantiene viva y se mantiene en el poder de esa nación, dado que el expresidente Correa no pudo contender por estar sometido a procesos judiciales. Dice Andrés Arauz que no va a ser necesario que él como presidente le dé un perdón al expresidente Correa, sino que el propio poder judicial tendrá que corregir esa injusticia, el propio poder judicial va a tener que corregir los fallos judiciales que ocurrieron durante el mandato de Lenin Moreno, quien habiendo sido apoyado por Rafael Correa, pues a la hora de que asumió el poder lo traicionó y traicionó también los compromisos de seguir aplicando un modelo económico que disminuía la desigualdad y evitaba la concentración de la riqueza en muy pocas manos. El señor Guillermo Lazo, un banquero muy representativo del neoliberalismo de Ecuador, sigue manteniendo una visión que implica depender del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial y mantener el proyecto que sostienen las derechas de América del Sur que han sido desplazadas en los últimos tiempos. Recordemos que la derecha acaba de perder que el kirchnerismo se mantiene vivo y también en Bolivia se mantiene la izquierda o se mantiene la tendencia de regreso de las izquierdas con el triunfo del movimiento de acción social que encabezaba el presidente Evo Morales, quien regresó ahora apoyado y respaldado por el nuevo presidente de ese país sudamericano. Entonces, estamos ante el regreso de las izquierdas en América Latina que van a permitir que haya un diálogo mucho más fluido, una colaboración más intensa con México ahora que tenemos como presidente a Andrés Manuel López Obrador. En buena hora que las izquierdas siguen vivas en Ecuador. La Jornada Zacatecas TV. Un espacio de libertad.